Ardilla gris, Siurus carolinensis también conocida como ardilla del este de América del Norte, es una de las ardillas más comunes en América del Norte. Tienen un pelaje gris y una cola larga y peluda. Ardilla roja, Siurus vulgaris esta es la especie de ardilla más común en Europa y partes de Asia. Suelen tener pelaje rojizo y son más pequeñas que las ardillas grises. Ardilla voladora, Teromini estas ardillas tienen una membrana que les permite planear entre los árboles. Ejemplos incluyen la ardilla voladora del sur y la ardilla voladora del norte. Ardilla terrestre africana, Ceras son ardillas que se encuentran en África y se caracterizan por sus patas cortas y cola peluda. Ardilla de tierra, Marmota estas son ardillas terrestres que incluyen la marmota común y la marmota de las montañas rocosas en América del Norte. ¡Gracias!